Es un contacto telefónico también para actualizar más la información. Sí, Dominique, estamos con Alejandro Marenco, secretario de asistencia directa de la provincia de Jujuy. Marenco, buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos. Igualmente, ¿qué es lo prioritario para ustedes en este momento todavía? Poder llegar de manera efectiva por vía terrestre hacia la localidad de Tumbaya, donde el corte de la luz en Volcán nos permite restablecer por vía terrestre la comunicación con esa localidad. Pero hace 20 minutos hemos podido empezar a establecer un puente aéreo a través de helicópteros de Gendarmería Nacional para llegar hasta Tilcara con ayuda humanitaria y a partir de ahí con la colaboración de los municipios de Tilcara, de Humahuaca, de Maymará, empezar a hacer llegar el agua que es prioritaria y que ya es escasa, leche en polvo y lógicamente después del primer vuelo ya ir surtiendo los libres y la ayuda que es tan prioritaria porque tenemos que tener en cuenta que arriba de Volcán, o sea, hacia el norte de Volcán, está interrumpido el tránsito, hay mucha población de turismo y empieza a haber también una suerte de desabastecimiento. Entonces tenemos que pensar en los afectados de Tumbaya, por un lado, y también en cientos de personas que están varados en la ruta, que provienen de Chile de vacaciones o de otros lugares de la quebrada de Humahuaca, que estaban financiando su periodo vacacional. ¿Esa gente lo único que tiene es el vehículo en el que se estaba moviendo? Y sí, es como que a usted o a mí no, no tenemos previsto nada que pueda suceder, fue intempestivo, fue un hecho climatológico inusual que fue con mucha intensidad en pocos minutos y con consecuencias que hace más de 35 años que no se veían en la historia de la provincia de Jujuy. Ahora, Marenco, ¿esta gente está aislada? ¿Saben en qué situación están? Más allá de que estén aisladas, ¿en qué condiciones? No, están incomunicados.